Tuvimos una segunda jornada de trabajo, como bien decís, con escuelas secundarias. Esto se desarrolla en el marco del programa Sigamos Estudiando, que es un programa financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias que promueve la articulación entre niveles. Concretamente, estuvimos desarrollando un taller. Hoy vinieron estudiantes del Colegio Mariquita Sánchez de Thompson y del IPEN 28. Vinieron en total tres divisiones y realizamos desde el área de vinculación de Secretaría Académica Central y de la Biblioteca, también de Secretaría Académica Central, un taller que pretendía recuperar lo que son las prácticas de lectura y escritura cotidianas a los fines de reflexionar con los estudiantes sobre este tema. ¿Qué aspectos se refuerzan de la escritura y la lectura? Bueno, la intención era recuperar que la lectura y la escritura no solo están circunscriptas al ámbito académico o educativo, sino que son prácticas que la utilizamos a diario y que como tal uno va desarrollando diferentes estrategias para apropiarse de la lectura y también para desarrollar la escritura. Así que un poco el objetivo de este encuentro era ese. ¿Este tipo de actividades continuarán en lo que resta del año? Mira, ya se hizo, esta es la tercera jornada y en total, si mal no recuerdo, participaron 10 colegios de acá de Río Cuarto. Esta era la última jornada que teníamos previsto, al menos por este año. Los conceptos que trabajamos en general fueron a través de las experiencias compartidas. Tratamos de llevar un recorrido por los textos que ya los chicos conocen, los cotidianos y los formales que se dan en las escuelas. Y bueno, trabajamos conceptos que tienen que ver con los contextos de lectura diversos, con los que se pueden encontrar a partir de finalizar la escuela secundaria, los distintos objetivos, los distintos destinatarios. También qué herramientas ya ellos conocen y pueden reconocer en sí mismos como parte de sus recursos para leer y aprender en la universidad, por ejemplo, pero en otros espacios también, como los espacios laborales. Y fundamentalmente fue eso, rescatar sus propias experiencias con los textos, tanto en escritura como en lectura. Hubo mucha información que ellos nos compartieron sobre sus escritos personales, su cotidianeidad, y eso nos ayudó a que pudiéramos reconocer entre todos la importancia de esos textos que guardamos y ese entramado que ya traemos en nuestro recorrido como lectores y escritores. Y en este sentido, ¿cómo fue la respuesta de los chicos? ¿Qué les contaron sobre estos textos? Bueno, nos contaron muchas cosas. Fue muy, muy, muy... participaron mucho. Y bueno, contaron sus experiencias, incluso desde las redes sociales, la mensajería instantánea que utilizamos cotidianamente, hasta las tareas escolares. Nos contaron los recursos que utilizan para aprender. Nosotros tratamos de ver, bueno, de hacer conscientes las herramientas cognitivas que estaban en juego al hacer uso de eso. También, bueno, aprendimos que muchos hacen música, que muchos escriben poesía. Bueno, que todos tienen alguna habilidad lectora y escritora potenciada y que los espacios académicos las pueden ampliar y mejorar.